Bankia viene consolidando niveles desde hace casi un mes entre los 1,50 y los 1,60 euros. Esto es una figura de continuación que nos hace estar muy atentos a una señal de fortaleza que nos haga pensar en la continuación de las subidas. Así no perderemos de vista un cierre por encima de los 1,627, máximos alcanzados este mismo mes. Esto supondría el inicio de un nuevo impulso alcista que daría un primer objetivo de subida en los 1,80 euros, precios en los que podríamos ver al banco en las próximas sesiones. Por abajo el soporte clave se encuentra en los 1,42 euros y tan solo el abandono de este nivel de precios complicaría su impecable aspecto técnico actual. Gracias por ver el video.